Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Countach by Liberty World y como dice que el título es el terror de los puristas, bueno, como sabemos esta famosa entidad japonesa se atreve con todo un clásico como el Countach y bueno, el resultado un ataque al corazón para cada uno de los fanáticos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Liberty World, una de aquellas compañías preparadoras que nunca deja, es una de esas que nunca deja a nadie indiferente y bueno, el reciente año fue objeto de muchas críticas cuando presentó su particular visión del Ferrari F40 y ahora parece que la historia volverá a repetirse también aplicando la misma fórmula para otro coche icónico de la década de los 1980, el Lamborghini Countach y bueno, así que ya se puede asumir que este coche italiano dictará mucho de aquel vehículo que tantas habitaciones adornó como póster y bueno como sabemos el proyecto ya está creado, aunque aún no se toca descubrir cada uno de los detalles porque esta empresa japonesa tiene previsto presentar esta nueva creación en la siguiente versión del Salón del Automóvil de Tokio concretamente para el próximo día 12 de enero del 2024 que está a punto de comenzar y bueno, será entonces cuando se pueda contemplar desde cada uno de los ángulos un Countach que hará, que le va a enfriar el corazón a los fanáticos y no para bien precisamente porque va a exhibir todo tipo de modificación estética como si de una creación sacada, como si se tratara de una creación sacada en Need for Speed y bueno, basado en un color blanco al estilo del ya mencionado F40 este clásico coche italiano se muestra en el video teaser publicado por la mismísima Liberty Walk acompañado con un kit de carrocería que se encarga de ensanchar y modificar notablemente su apariencia y bueno, la parte frontal viene marcada por la presencia de unos paragolpes o parachoques como quieren decirles con el que se pierde parte de la agresividad del producto original porque ahora adopta una forma cuadrada y viene acompañado con tres entradas de aire así como de unos canars en los extremos que se prolongan hasta los ensanchados pasos ruedas y bueno, los laterales poseen generosos faldones que se extienden entre los ya mencionados pasos ruedas y bueno, Liberty Walk también añade unas tomas de aire frontales o sea, delante de las ruedas posteriores sin contar con las múltiples pegatinas de los auspiciadores y bueno, las franjas verticales, el color de la carrocería, las rejillas de ventilación de la parte superior de la posterior sugieren que este coche es un Countach modificado del 25 aniversario y bueno, este coche clásico italiano se sustenta sobre llantas forjadas marca Rohana de color oscuro y notable garganta envueltas con neumáticos marcatoyos y bueno, parece que el alerón de fábrica del Countach no era lo suficientemente grande para Liberty Walk porque este preparador japonés lo sustituyó por otro mucho más grande que se fija debajo del parachoques o paragolpes, como quieran decirle posterior y bueno, la saga también se acompaña con unos pilotos empotrados en vez de las luces insertadas de la variante producción un enorme difusor y cuatro tubos de escape o salía escape o escape como quieran decirle para darle a este modelo una estética inspirada en las competencias de automovilismo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao